Únicamente, según lo que él indica, es que el terreno del gobierno regional no es factible, por varios aspectos. Un primer aspecto dijo el área. Segundo aspecto dijo por los 300 metros que hay que tener de retiro y que exige las normas para los establecimientos de salud. Y el otro aspecto importante que hasta ahora lo sigue manteniendo es que él tiene que recibir el informe de PRONIS, que es la entidad competente en estos casos, pero sin embargo ya tenemos tres informes del PRONIS. El último que ha llegado ha sido el 6 de mayo. Este informe también indica que este terreno es apto, hay ciertas observaciones que hay que levantar, que competen ni siquiera al gobierno regional, sino a la municipalidad provincial y en otros casos a otros estudios complementarios que incluso el equipo consultor que está haciendo el perfil de preinversión ya se ha comprometido a ello. Muy bien, o sea, no hay sustento. No hay ningún sustento técnico. Se dice la verdad, este señor no quiere que sea el hospital. No hay decisión política y eso no se lo vamos a permitir. ¿Y qué es entonces, como se dice, la segunda acción? Y esto es con una protesta de la mexicana, ¿no? A ver, ¿qué llamaría este de la población? Bien, queremos invocar a toda la población en general de la ciudad de Huaraz y luego también esto, hacerlo extensivo a toda la población de la zona Sierra de Ancash, pidiéndole que intervengan, porque este pedido, esta solicitud, este propósito es para salvaguardar la salud y la vida de la población de cerca de 600.000 habitantes de la zona Sierra de Ancash. ¿Y los cacerolazos se vienen ahora? Se vienen los cacerolazos. Mañana a las 8 de la noche, por periodo de 3 minutos, invocamos a toda la población salir a sus ventanas y hacer sonar sus cacerolas. Estaremos nosotros movilizándonos por toda la ciudad para recibir ese apoyo. Sin el apoyo de la población tampoco podemos hacer mucho. Es ahora o es nunca para tener este establecimiento de salud que va a prevenir y va a garantizar la salud, no solamente de la población de hoy, sino de las generaciones futuras.